Un bosque blanco se inunda de miel inexistente. Soy un cervatillo que bebió en el prado y mi sed se devoró la luz y los perfumes. Quería no querer nada, cuánto engaño de mí mismo. Pero llegaste tú con tus lebreles de oro y mármol tibio, tu bellísimo color alucinante y tu sueño de serpiente hierbajuana, hierbalimón, hierbas santa salpicada de rocío. Llegaste tú y me recorren los óleos vivos de unos labios que suavemente soplan mis murallas, aquellos bisbiseos del amor en medio del amor recientemente amado. Pero te alejaste luego con tu navecita de violetas y volcanes, un vuelco inesperado, una canción en un idioma que se olvida, una muralla, un sol, una enramada, un incendio, un candil, un mi sueño en la otra orilla, y me dejaste siendo lo que soy, molécula vibrante y corazón con espinas en medio de las brasas. Cuánta dulzura de luz en este prado, cuánta ausencia de muerte y leopardillo. Pero un día me mandaste un mensaje y acá estoy, desnudo, lacerado y vivo y siendo en ti, lo que fui siempre y lo que antes era y siempre he sido.